Hola a todos, os voy a presentar el sistema de trading Basahound, este sistema de trading para MetaTrader 4, que sinceramente es el sistema de trading que más de todos los que yo he visto en toda mi experiencia en el mundo del trading, es el sistema más seguro que yo he llegado a conocer. Sinceramente si hay un sistema que se merezca el nombre de Santo Grial o Holy Grail, sería este por la seguridad y eficacia que ofrece. Os voy a pasar ahora un poco a explicar cuáles son las normas de este sistema, cómo funciona, pero primero os voy a dar unos datos como entrada para que veáis los datos más importantes que ofrece este sistema. El sistema Basahound de trading, sus características más importantes, la más importante, evidentemente, es esta primera de aquí, que es que nunca, nunca, nunca repinta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la flecha sale, bien acierte o bien no acierte, va a permanecer ahí. Lo mismo que cierres el MetaTrader y lo vuelves a abrir, permanecerá en el mismo sitio y nunca va a cambiar de posición. Donde sale, se queda acierte o no acierte. Ahora mismo, si veis MetaTrader, me podréis decir, bueno, pues es que estas flechas se repintan, se colocan. Esto va a quedar bien claro porque a continuación de esta explicación que voy a hacer ahora mismo en el MetaTrader, voy a dejar otra parte en este vídeo, por eso os pido que veáis el vídeo hasta el final, muy importante, en el que se ha hecho una prueba de estrategia en el MetaTrader, donde vais a poder comprobar en vivo o en directo como las flechas nunca repintan. Puede que acierte, puede que no, pero siempre donde salen, se quedan. Eso es lo más importante de este sistema. Vamos a seguir un poco con los datos. Es un sistema válido para cualquier time frame y expiración. La eficacia, testeada en muchísimas operaciones, nos da los resultados de que el mínimo de acierto es un 78 y en máximo hemos llegado a un 92% de acierto. Funciona en diferentes pares, como vais a ver a continuación, y es un sistema único y exclusivo que no lo vais a encontrar en ningún otro lugar. No intentéis buscarlo por ahí, porque, como os digo, es un sistema de creación propia y no lo vais a encontrar en ningún lado. A continuación os voy a mostrar un poco las estadísticas que nos ofrece este sistema. Estadísticas de uso, como os he dicho, se puede utilizar en cualquier time frame. Mi time frame preferido para este sistema son 15 minutos. La expiración, uséis la edad, el time frame que utilicéis, 8 velas. ¿Se puede utilizar en time frame de un minuto? Sí. Es el que yo menos recomiendo. Yo recomendaría siempre a partir de 5 minutos. Si es de 5 minutos, lo mismo, expiración, 8 velas. A mí me gusta el que más, 15 minutos. Expiración, 8 velas. Y os muestro un poco las estadísticas. En el par USDJPI, 245 operaciones, 200 ganadas, 45 pérdidas, un 82% de acierto. ¿El máximo de operaciones pérdidas consecutivas? Una. Únicamente una. Nunca falla más de una operación consecutiva. El par dólar australiano, dólar americano, 200 operaciones, 170 ITMs, 30 OTMs, 85% de acierto. ¿Máximo de operaciones pérdidas consecutivas? Una. Euro dólar, 190 operaciones, 155 ITMs, 35 OTMs. Porcentaje de acierto, un 82%. ¿Máximo de operaciones consecutivas pérdidas? Dos. Libra inglesa, dólar americano, 185 operaciones, 151 ITMs, 34 OTMs, 82% de acierto. ¿Máximo de operaciones consecutivas pérdidas? Dos. Euro yen, 150 operaciones, 130 ITMs, 20 OTMs, un 87% de acierto. Con solamente máxima operaciones consecutivas pérdidas, una. Este dato es muy importante. ¿Por qué es muy importante este dato? Porque si quieres llegar a la perfección con el sistema lo tienes facilísimo. Con simplemente aplicar, si lo quieres hacer, si no, no. Esto es ya aleatorio, cada uno lo que quiera. Con simplemente aplicar uno o dos niveles de martingala, sabiendo que el sistema nunca, en ningún par, falla más de dos veces consecutivas, lo tienes muy fácil. Simplemente aplicas dos niveles de martingala máximo y obtendrás el 100%. Siguiente, tenemos el dólar CHF, 225 operaciones, 207 ITMs, 18 ITMs, un 92% de acierto con un máximo de una operación consecutiva fallada. OutCAD, 195, 165 ITMs, 30 OTMs, 85% de acierto, máxima operaciones consecutivas pérdidas, dos. EuroCAD, 150 operaciones, 115 ITMs, 35 ITMs, 78% de acierto. Máxima operaciones consecutivas falladas, dos. Y USDK, 185 operaciones, 151 ganadas, 34 pérdidas, 82% de acierto, máxima operaciones consecutivas falladas, dos. Pues como veis, aquí tenemos nueve pares en el que hemos querido reflejar esta estadística, en el que el acierto ronda entre un mínimo del 78 y un máximo del 92. O sea, prácticamente desde un 80 a un 92. Unos resultados verdaderamente impresionantes. Y ahora vamos a pasar a la parte en la que os voy a explicar el funcionamiento. Como veis, es un gráfico muy limpio, no es la típica estrategia en la que vais a tener 80.000 líneas, 80.000 indicadores, 80.000 flechas en las que al final te pierdes y ya no sabes si estás cogiendo bien la señal, ¿no? No. Este sistema está diseñado para que lo pueda utilizar cualquier persona. Simplemente hay que seguir unas normas sencillas, básicas y ya está. Nada más. No hay ninguna complicación. Bueno, vamos a empezar viendo los pares. Recordad de nuevo, por favor, ver este vídeo hasta el final porque después de esta parte explicativa viene la parte en la que se va a ver la prueba de estrategia en la que vais a poder ver que la señal, es decir, la señal o la flecha, como lo queréis llamar, nunca repinta. Y ahí está la eficacia de este sistema. Bueno, vamos a ir viendo y os cuento cuáles son las pautas a seguir para obtener esos resultados. Aquí veis que hay varias flechas. Estas no las consideramos señales válidas. No son señales válidas por lo siguiente. ¿Cuáles son para nosotros las señales válidas en este sistema? Vamos a ver y lo vamos viendo. Bueno, aquí veis que tenemos una especie de canal, que es el canal del sistema basajón, que nos va delimitando las velas. Nunca vamos a abrir operación en una señal que se emite en una vela que está dentro del canal. Siempre vamos a tomar las operaciones en velas que estén por fuera, bien sea por debajo, bien sea por arriba, pero siempre fuera del canal. Todas estas que se emiten en velas que están dentro no son señales válidas. Se descartan y esperamos una señal válida. Bueno, vamos a ir viendo qué detalles tenemos que ver. Aquí tenemos que las velas han salido del canal y hemos tenido una alerta de operación punto. ¿En qué nos tenemos que fijar? Para abrir una operación con las pautas buenas, para obtener los resultados que hemos mencionado antes, ¿en qué nos tenemos que fijar? Primero, que al menos una de las velas, al menos una, haya cerrado completamente, completamente fuera del canal. Aquí tenemos que ha habido varias que han cerrado. Posteriormente ha salido la señal y tenemos que tener en cuenta también que la vela en que aparece la señal no esté dentro del canal nuevamente, porque puede ser que aquí esta vela estuviera dentro, pero terminara más abajo y aquí la siguiente vela en la que aparece la señal empezara aquí ya prácticamente dentro del canal. Entonces, esa señal tampoco sería válida. Lo que queremos es que haya una vela previa fuera del canal y que la misma vela de la señal esté o bien completamente fuera o por lo menos en medio del canal, es decir, en esta zona de aquí, que estuviera tocando el canal una parte fuera y otra dentro, pero nunca completamente dentro, porque eso ya no sería una una señal válida. Siempre lo dicho, recalco otra vez por última vez para que quede bien claro, al menos una vela fuera y que la de la señal esté o fuera o encima del límite del canal, nunca dentro. En este caso, hemos tenido una vela y según nuestras normas, esta señal sería válida. Abriríamos operación a ocho velas y vamos a comprobar si se hubiera ganado esta operación, aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos ocho velas, hubiera terminado ahí y se hubiera ganado la operación, ¿veis? No es una operación que se hubiera ganado esta precisamente por mucho, pero se ha ganado. Vamos a ver, esta sería una operación put. Vamos a ver otra operación. Aquí tenemos otra, otra señal, vamos a ver si cumplen las pautas. Vale, tenemos al menos alguna, alguna vela que ha cerrado fuera del canal, nos ha aparecido la señal y la señal está fuera del canal también, con lo cual es una señal válida. Abrimos operación a ocho velas. Y aquí empieza, aquí es donde empieza la vela y vamos a ver, vamos a buscar ocho velas, sería una operación co, que también es una operación ganadora. Vamos a ver otra más en este par y luego os muestro más pares. Mira, aquí tenemos otro ejemplo claro. Esta sería una operación muy buena. Ha roto el canal, ha habido varias velas que han cerrado fuera del canal, nos ha salido la señal en esta vela que está fuera del canal también y aquí no hace falta ni siquiera medirlo porque ya lo veis claramente que la operación es ganadora. Vamos a otro par, para que veáis que esto se va repitiendo en sucesivas, en todos los pares, vamos, para que veáis. Vamos a ver, aquí tenemos varias señales pero veis que en ningún caso, en ningún caso ha roto claramente el canal. Veis que son rupturas prácticamente muy pequeñas. En este caso, la señal no la tomamos como válida. Vamos a esperar, por ejemplo, aquí si hubiéramos tenido señal sería una operación perfecta. Veis, necesitamos este tipo de rupturas en las que sobrepasa claramente el canal. Vamos a ver, más adelante, a ver si tenemos más ejemplos. Aquí veis, estos son todos señales que están dentro del canal. Esas no son relevantes para nosotros. Aquí tenemos un ejemplo, como hemos dicho, no es, evidentemente, no es un sistema que gana al 100% y aquí tenemos una señal en las que, bueno, a ver, la ruptura no es enorme, pero bueno, sí que es factible. Hubiéramos, seguramente hubiéramos abierto operación y aquí, en este caso, pues ya estáis viendo que esta operación no se hubiera ganado. ¿Por qué? Porque abrimos aquí, sería 8 velas y es una operación, en este caso, que se hubiera perdido. Bueno, vamos a ver más operaciones. Aquí tenemos otro ejemplo claro. Una ruptura clara, una señal fuera del canal y una operación que, como veis, no hace falta ni siquiera utilizar la técnica, se ve a simple vista que hubiera sido una operación ganadora. Bueno, aquí tenemos dentro del canal, estas no hacemos caso. Aquí tenemos otro ejemplo muy claro. Rompe el canal, señal. En este caso, veis que no está completamente fuera, pero está tocando el canal, es decir, ha empezado fuera de los límites y lo mismo, operación a 8 velas, ampliamente ganada. Vamos a ver si tenemos algún otro ejemplo. Estos están dentro, eso no es relativo, no hacemos caso. Aquí veis, en este caso, que no hay ninguna vela que haya cerrado por fuera completamente, con lo cual tampoco es válido. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo más. Aquí tampoco veis que ha tocado el nivel, pero no ha terminado fuera del canal, con lo cual, nada, obviamos eso. Aquí tenemos otro ejemplo de otra operación que rompe el canal, cierra fuera del canal, la flecha se da fuera del canal completamente, abrimos la operación a 8 velas y se gana totalmente. Vamos a ver otro par más, para que veáis que esto es algo que se va repitiendo. Mira, ahora mismo, aquí se está produciendo, se ha producido una señal, pero veis que no hay ninguna vela que haya roto fuera del canal, o sea, que haya concluido fuera del canal, previo al señal, con lo cual, aquí no tomaríamos operación. Aquí veis que tenemos una vela, no es una operación muy clara, pero se podría tomar, es una operación. Bueno, hay una vela que ha terminado fuera del canal, tenemos la vela de la señal que empieza fuera, no muy claramente, pero bueno, se podría tomar, y también vamos a ver que, tomando la operación a 8 velas, vamos a ver, ahí serían 6, aquí serían 8, sería una operación también ganadora. Vamos a ver, un ejemplo más, aquí veis que todas estas están dentro del canal, estas no son señales relevantes. Aquí tenemos otro ejemplo, ruptura fuerte del canal, vela que termina fuera del canal, señal que nos aparece en esta vela de aquí, y abrimos operación a, ahí empezaría la vela, a 8, ahí sería 7, aquí sería 8, ahí, operación ganadora. Otro par más, vamos ahora, perdón, vamos aquí a otro par más, bueno, aquí mismo, veis que se está dando otra señal, pero pasa lo mismo que antes, no hay ninguna vela que haya roto, o sea, que haya concluido fuera del canal, con lo cual, no tomamos la señal. Con este sistema lo que queremos es, minimizar el riesgo al máximo, y obtener las máximas garantías de éxito. Por eso vamos a ser escrupulosos con las normas, que son muy sencillas de seguir, como estáis viendo, y que nos van a dar unos resultados impresionantes. Pero, vamos a ser estrictos con las normas. Vamos a ver si tenemos alguna señal, mira, aquí tenemos otra, aquí hay una ruptura del canal, velas que terminan fuera del canal, señal en vela que empieza fuera del canal ampliamente, y podéis ver que a 8 velas, tranquilamente, la operación es ganadora. Otra más, otra operación muy bonita, velas que terminan fuera, señal que aparece muy lejos del canal, operación a 8 velas, ampliamente ganadora. Vamos a ver alguna más, estas se emiten dentro, las obviamos, vamos a ver si tenemos alguna otra más, nada. Aquí tenemos el caso de antes, más o menos, tenemos dos pequeñitas velas que terminan fuera del canal, nuestra vela empieza fuera del canal por poquito, no es una señal de las más claras, pero veis que también hubiera sido una señal ganadora, pues al 100%. Vamos a ver un poquito más, a ver si tenemos alguna más, y bueno, yo creo que ha quedado ya bien claro, cuál es la eficacia, estáis viendo los resultados, y estáis viendo cuál es el... Aquí tenemos otra señal clarísima, ruptura amplia, velas fuera del canal, flecha fuera del canal, operación a 8 velas, ganadora al 100%. Repito por última vez, para que quede bien claro. ¿Qué señales cogemos? Las señales que se emiten, posteriores a que una de las velas, al menos una de las velas, si son más, mejor, al menos una de las velas, cierra completamente fuera del canal, la señal aparece fuera del canal, y el inicio de esa vela, también fuera, lo más alejada que sea del canal, mejor es la señal. Abrimos operación siempre a 8 velas. Abriríamos operación aquí, en este punto de aquí, que es donde comienza la vela. Perdón. Aquí, vamos a ver. Abriríamos ahí, seríamos a 8 velas, y aquí sería el final de la vela, operación ganadora. Yo creo que ya ha quedado clarísimo, cuáles son las normas, muy sencillas de seguir, muy básicas, y que nos van a dar los mejores resultados, que habéis conocido nunca. Por último, recordaros, la parte explicativa, la termino aquí, pero a continuación os dejo, con la parte del vídeo, en la que se ve, la prueba de estrategia, en la que vais a ver, la confirmación, de que las velas, de este sistema, del sistema Basahound, que solo lo vais a poder, encontrar, aquí, para cualquier información, nos dejamos aquí abajo, el correo, que es emetradertarget, arroba, gmail.com, nos dejamos aquí, en la explicación, de la parte inferior, y como os decía, es un sistema, en el que las flechas, vais a comprobar posteriormente, que nunca, nunca, repintan, veis que, flechas que no tenemos que tener en cuenta, pero, ni siquiera esas repintan, donde salen, se quedan, para eso, tenemos las normas, que hemos establecido, para este sistema, para saber, cuáles tenemos que tomar, y cuáles no, y ahí, está, la eficacia, de este sistema, lo dicho, os dejo, con, con la parte de la, de la, comprobación de la estrategia, para que veáis, que no repintan nunca las velas, y nada, os invito a todos, para que os pongáis en contacto, para solicitar información, y os informaremos, con gusto, del sistema, Basahound, de Trading, muchísimas gracias a todos, un saludo. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.